Tú eres grande Señor, Tú nos has dado la victoria, has cambiado nuestra vida, nos has hecho libres, ¿cuántos son libres en esta noche? ¿Cuántos son libres? Aleluya, levanta tu aplauso fuerte Señor entonces, es señal de gratitud ¡Sando! ¡Así es Señor, para ti es la mancha! ¡Vamos, darle con gozo para el Señor! Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Como un rayo cayendo sobre mí 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Yo sigo en mi alma y todo mi ser Yo sigo en mis manos, yo sigo en mis pies Yo sigo en mi alma y todo mi ser Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema 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 Suena en las escuelas, santos Vamos con tus palmas fuertes, señor Tú eres grande Ven conmigo, tú eres santo Aleluya Te amamos y te bendecimos Espíritu Santo ¿Cuántos levantan un grito de júbilo? Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Y una vez más, que bueno Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Se levantó Se levantó Se levantó De la curva Se levantó Se levantó Se levantó, de la tumba se levantó Yo tengo un pisco de poder, de la tumba se levantó Yo tengo un pisco de poder, de la tumba se levantó Yo tengo un pisco de poder, de la tumba se levantó Yo tengo un pisco de poder, de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que me levanto y me levanto Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La vida vieja la he dejado La vida vieja la he dejado La vida vieja la he dejado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y si me llaman, el aleluya Y si me llaman, el aleluya Y si me llaman, el aleluya No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Aleluya Vamos a machacar al diablo En nombre de Jesús Para machacar en la cabeza El diablo se necesita poder pedir Para machacar en la cabeza El diablo se necesita poder pedir Bachácalo, machácalo alto enemigo Machácalo, machacaló machácalo, machácalo edel enemigo Machácalo Para machacar en la cabeza El diablo se necesita poder país Para machacar en la cabeza El diablo se necesita poder pedir Machácalo, machácalo Aleluya Amale venido Machácalo, machácalo Machácalo, machácalo ¡Sangre de Cristo! ¡Sangre de Cristo! ¡Sangre de Cristo! Porque mi Señor tiene poder ¡Sangre de Cristo! ¡Sangre de Cristo! ¡Sangre de Cristo! Porque mi Señor tiene poder ¡Machácalo, machácalo! ¡Adenmigo, machácalo! ¡Machácalo, machácalo! ¡Adenmigo, machácalo!